Es miércoles 13 de febrero de 2019, son las 11 de la mañana y esto es Ahora Noticias Express. La Secretaría de Turismo en Tlaxcala trabaja en el fortalecimiento de productos específicos, principalmente en la zona poniente de la entidad, para generar un mayor número de visitas al año. El Santuario de las Luciérnagas es una de las prioridades de atención. La Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal desarrollarán acciones conjuntas para prevenir y mitigar siniestros en zonas boscosas y urbanas, como las capacitaciones que ha impartido el personal de la CONAFOR a elementos de la Policía de Montaña, elementos municipales y elementos de protección civil de diferentes comunas, buscando una mayor coordinación entre las diferentes corporaciones para atender un siniestro. Se efectuó el primer torneo abierto de ajedrez por parte del Club Bobby Fischer. Fue bajo el sistema suizo cuatro rondas de 10 minutos cada uno. El primer lugar fue para Albán López Altamirano, segundo Juan José Teilo Rodríguez y tercero Enrique de Jesús Quírez López. Como parte de la estrategia para garantizar el abasto de combustible, el gobierno federal ha adquirido hasta el momento 100 de las 500 pipas contempladas, de las cuales 50 ya se encuentran en el país y el resto están por llegar de Estados Unidos. El jurado del juicio al narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, lo declaró culpable de los 10 cargos por violaciones al Código Penal estadounidense. Hasta aquí con la información, acompáñenos en una hora a las 12, tenemos nuevamente otro avance informativo en Ahora Noticias Express. Gracias.